Por más que tratas de ser buena persona, con todos siempre te envidian. ¿Sabías que esta es una malicia de Satanás para que las personas lancen maldiciones y se mantengan lanzando palabras negativas contra ti? Desátate de esta ligadura hoy a través de esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, en este momento me acerco a ti creyendo que soy libre de toda atadura de envidia sobre mi vida. Tú distes tu vida en la cruz del Calvario para hacerme libre por completo. Por eso hoy me desligo y se rompe toda atadura de palabras negativas y palabras maldicientes contra mi vida. Declaro que voy a avanzar y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres que siga orando por ti, déjame tu nombre en uno de los comentarios.